hola mi nombre es ricardo santos el día de hoy vamos a estar utilizando el kit 40 para trabajar el pecho y vamos a utilizar las mancuernas del kit para hacer un ejercicio que se llama aperturas con mancuerna para realizar este ejercicio vas a comenzar con las mancuernas a los costados vas a presionar con fuerza y te vas a acostar haciendo un pequeño curve de bíceps flexiona las piernas y con el pecho bien inflado vas a extender los brazos hacia el nivel del pectoral codos bien trabados y vamos a llevar las mancuernas a los costados abriendo hasta que el codito haga contacto con el piso y después desde el pecho hago fuerza y voy a presionar cerrando con fuerza las fibras del pectoral abro regreso siempre el pecho inflado y a nivel del pectoral y voy a repetir evita dejar las mancuernas a nivel del hombro siempre a nivel del pectoral este ejercicio puedes realizarlo hasta cinco series de entre 10 a 12 repeticiones espero te haya servido recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como son los ok en instagram y en facebook y suscríbete a nuestro canal de youtube activando las notificaciones en la pequeña campanita para que no te pierdas nuestro contenido nos vemos la próxima